¿Qué son los presuntos? Se han subido en su moto y al querer salir, este empresario los ha empezado a avaliar. Son 14 casquillos que hemos encontrado. Te digo presuntos porque eso es lo que se indican los testigos. Ya tenemos ahí otras versiones de ellos, ¿no? Eso es lo que nosotros encontramos en el momento, en el momento en que nosotros procedimos a trasladarlo y lo que también las pesquisas policiales. Ahora dime, ¿cuál es la situación de estos heridos? Nuestro trabajo, tú sabes, que es socorrer a la persona. Nosotros no investigamos en el momento. Lo que procedimos es acudir en ese instante con dos unidades de serenazgo más una unidad policial y trasladarlos al nosocomio, salvaguardar la vida de ellos. Y después ya procedimos a la investigación de cómo estaban los hechos casos para corroborar con la policía. Bueno, ¿cuántas heridas llevaban la policía hasta uno de ellos? Uno tenía uno a la altura del abdomen, no se veía muy bien por la tierra y la sangre, aparte que era una zona oscura. Y el otro tenía un rozón en la pierna. Bueno, ¿tienen los nombres? Sí, tenemos, sí, tengo, justo lo acabo de entregar, ya. Cabe recalcar también, hay que tener muchísimo cuidado por lo que el día de ayer también se ha recuperado en la noche, a la promediar a las 9 de la noche, un carro en esa misma altura. Entonces, como esa zona es un poquito, un poco oscura, por no decir completa, ya, se está volviendo ahí una zona de delincuencia. Hay que tener bastante cuidado. Uno de los nombres es Quispe Mejía Che Wilmer, uno de los heridos, ya, y el otro tenía solamente su licencia de conducir, que es Armando Rafael Lébano Salinas, ya. ¿Están de guaran? Sí, manifiestan que son guaralinos los señores. Como te digo, solamente son presunciones de los testigos que estaban ahí en ese momento, ya, las diligencias y las investigaciones del caso están a cargo de la policía, ellos son los que van a dar la versión oficial. Solamente nosotros recono lo que estuvimos en el momento, y ahí es el momento de trasladarlo. Para decirme, ¿usted no ha podido dialogar por los familiares? Se creó un clima hermético cerrado, por lo que se trasladó a los heridos allá, y entró investigación policial hasta el momento. Otra información hasta el momento no tenemos. Eso es lo que se recogió nada más. Ahora, ¿no tienen ustedes alguna comunicación que ahora más antes también se encontró otro hecho delictivo? ¿Y hubo...? A los 10, 15 minutos aproximadamente, después ya sucedió lo de Chacrimar, con lo que sucedió lamentablemente con esto, con el alférez de la policía. A los 15 minutos, justo cuando estábamos terminando las pesquisas en ese momento, que eran aproximadamente 7, 7 y 5 de la noche. ¿No tienen ninguna relación? No, cronológicamente no tiene similitud, ¿por qué? Por la hora, porque estábamos terminando acá y estaba sucediendo lo de allá. Ahora dime, ¿no hay cámara de seguridad por esa zona? No. ¿Puede detectar el vehículo de repente? ¿No estaba en el empresario? Este, es la zona del mercado de frutas de García Alonso. Esa parte del frente ni siquiera tiene luz eléctrica. Ahí tú vas a ver en la zona es completamente oscuro, en la que nosotros hemos tenido que ingresar con linternas para poder encontrar los casquillos y acordonar la zona, ¿no?, para que la policía pueda hacer su trabajo.